¿Te has enterado de las noticias? En el corazón de Armenia te esperan pueblos fantasmas rebosantes de historias jamás contadas. ¿Listos para explorar? Primera parada. Ani. Esta ciudad medieval, otrora llena de vida, ahora guarda un silencio inquietante que habla de su antigua grandeza. Siguiente destino. Shushi. Una ciudad de gran importancia cultural, dejada en ruinas, pero que aún susurra su rica historia. Luego tenemos a Kintsoresk. Este pueblo excavado en acantilados es un laberinto de casas antiguas, como un secreto de la propia naturaleza. En cuarto lugar, Akdam. Conocida como la Hiroshima del Cáucaso, es un recordatorio inquietante de conflictos y resiliencia. Finalmente, Tsar, un pueblo aislado con edificios abandonados de la era soviética que se erigen como centinelas silenciosos de un tiempo pasado, ¿tienes curiosidad por saber más? Sumérgete en los pueblos fantasmas de Armenia y descubre las historias que el tiempo olvidó. Suscríbete y acompáñanos en este misterioso viaje.